La Fundación Sin Fines de Lucro Reto a la Esperanza es una fundación iniciada por jóvenes que avalados por su experiencia personal y con un compromiso cristiano unieron sus esfuerzos para construir un espacio cuyo fin es la ayuda a personas que sufren problemas de adicciones. Para venir aquí a la fundación pues hay cuatro casas, está Caracas, Valencia, Maracaibo y Mérida. Sí, nosotros por lo regular no tenemos a la gente de Caracas, no los atendemos aquí en Caracas. ¿Por qué? Porque a veces si uno se levanta desanimado y dice vivo aquí a cinco minutos de mi casa, me salgo, me voy a mi casa y ¿qué sucede? Al rato es una gran pérdida. La Fundación Reto a la Esperanza tiene tres etapas para recuperar integralmente a las personas que son atendidas. La primera es la desintoxicación. Esta se logra de forma natural, sin utilizar ningún medicamento y tiene una duración de 15 días aproximadamente. La segunda etapa es la rehabilitación a través de diferentes actividades. Yo soy de Mérida, vine por la necesidad que tenía físicamente y claro, mi necesidad me obligaba a venirme a un sitio como este, un centro de rehabilitación y he conocido otras cosas, he mejorado mi forma de pensar, mi forma de cambiar también juntamente con ella y llevo nueve años en la obra y pues bueno, estoy animado cada día más. Tenemos talleres ocupacionales, donde el propósito de los talleres ocupacionales es motivación, participación y capacitación de los internos, porque la mayoría de las personas que vinimos aquí no eran ociosos, pues no tenían un taller ocupacional donde mantenían la mente ocupada. Reto a la Esperanza usa los valores cristianos para lograr un cambio en la vida de estas personas y predicando la palabra de Cristo, esta ONG no hace ningún tipo de discriminación social, racial o religiosa. En la mañana nos ponemos a buscar a Dios, como siempre, porque Él nos ha cambiado la vida, claro, y estar aquí, funcionar, regalar las casas, tener todo limpio, después ir para el bazar, como siempre entender a las personas, vender las cosas, las que recuperamos, las que nos regalan. Fue especial, especial pues el trato de las personas aquí hacia mi vida, las personas que me ayudaron, gracias pues a ellos y primeramente pues a Dios, que es el que me ha dado paz, me ha dado amor, pues todas estas cosas anteriormente pues estaba vacío, mi corazón pues estaba vacío, con problemas, con cosas y pues gracias a Dios pues es el que me ha dado la capacidad para llevar esto. En los talleres ocupacionales, los hombres que hacen vida en la fundación crean piezas de mueblería y reparan artefactos electrónicos para ser vendidos a las personas que los visiten. Nosotros tenemos varias etapas aquí, tenemos la etapa donde están los muebles rústicos que hacemos, la etapa de las antigüedades que son cosas que nosotros también compramos y que la gente nos dona para nuestro beneficio, para nuestra alimentación. Y luego también tenemos la oficina de información que es donde, el real propósito pues de aquí, donde las personas vienen de muchos lugares aquí de Caracas a entrevistarse y averiguar cómo funcionamos nosotros para poder ellos internarse aquí también. También tienen talleres de carpintería. La idea es que las personas que salgan rehabilitadas puedan mantenerse gracias a lo que han aprendido en la fundación. Yo vine de afuera, de la calle, rebelde y me enseñaron cosas, me enseñaron cómo poder hablar bien, de comportarme, de ser honestamente con las personas, llegarles, hablarles, muchas cosas. Todos los ingresos obtenidos por la venta de juegos de cuartos, comedores, sofás, neveras y diferentes artículos del hogar sirven para seguir costeando los programas de rehabilitación. Una persona necesita tener valores de disciplina, de responsabilidad, porque es lo que desarrolla un hombre, pues es lo que encierra un hombre en sí o una mujer. Y es que es necesario que estén ocupados para que puedan hacer cosas, donde pueda evolucionar su forma de pensar, porque si no buscan de aplicar algo, es difícil que mantengan la mente ocupada y viven ociosos. No se pide nada de dinero, la casa es totalmente gratuita, no se les pide de ninguna manera nada, ningún bolívar ni nada. Reinsertar a una persona al núcleo familiar y social es la última fase del programa y la que representa mayor dificultad, pero una vez que se logra se garantiza a un hombre integral, capaz de ser productivo para nuestro país. Para mí, yo miraba la religión y bueno, oye, como cuando estaba afuera en la calle no me importaba, no le daba importancia, pero cuando vi mi necesidad y vi que andaba mal delante de los ojos de él y me conducía mal. Y bueno, ahora acepto que Cristo es mi salvador y es mi consulador de mi vida, es el que me dio una vida nueva y me ha enseñado muchas cosas. Esta ONG atiende a hombres y mujeres por separado y el voluntariado juega un papel fundamental dentro del reto a la esperanza. Nosotros queremos que las personas, no solo es un equipo de relevo, pues queremos disipular a personas, donde personas se queden con el deseo de ayudar a otra persona, donde ellos recuerden su pasado y le den motivación en el presente a ayudar al futuro, del mañana, para que otras personas también transmitan de que, oye, mi vida ha cambiado y la tuya también puede cambiar, ¿por qué no puede cambiar la tuya? Eso es lo que nosotros transmitimos día a día, las 24 horas del día, los 365 días al año y es lo que queremos, pues, que otras personas también se unan. Le invitamos, pues, a los que nos están escuchando, pues, que puedan añadirse, ¿no? Que también, pues, puedan salir de su problema de droga, de adicción, pues, está perdido por ahí en la calle, pues, ya no vale para nada, ¿no? Entonces, pues, le invitamos a que, pues, se acerquen a la fundación y, pues, que puedan cambiar sus vidas, ¿no? Si cree que tiene algún problema con adicciones o conoce a alguien que los tenga, puede llamar al número 0212-244-2168 o 0212-244-0035. La religión suele ser un refugio para las personas que por alguna u otra razón se encuentran perdidos. En la próxima parte les presentaremos a la Posada del Peregrino, un espacio para rehabilitarse, pero bajo la palabra del Señor. Ya venimos con más de Otra Visión. ¡Gracias!